Son las dieciocho horas y esto es Ahora Noticias Express. De acuerdo con el reporte del seis de octubre, la Secretaría de Salud del Estado confirmó veintisiete personas recuperadas, dos fallecimientos y quince casos positivos de COVID-19 identificados en el Estado y dieciocho en otras entidades. De esta manera, el Estado registra cinco mil 205 personas recuperadas, siete mil 768 casos positivos y mil 183 fallecimientos. La dependencia informó que de las defunciones, una se registró en el Issste y corresponde a un hombre de 63 años de edad con diabetes e hipertensión arterial sistémica. En IMSS falleció un masculino de cuarenta y siete años sin ninguna comorbilidad. El Estado registra hasta este momento trece mil doscientos veinticinco casos negativos y seiscientos treinta y tres se encuentran en espera de resultado. El argentino Mario Cesarín presentó las conferencias Los Cuatro Pilares de un Proyecto Juvenil y Método Fútbol Mundialito como parte de las actividades a distancia que organiza el Instituto del Deporte de Tlaxcala y la Dirección del Deporte de Nana Camilpa. La Tormenta Delta tocó tierra este miércoles como un huracán de categoría 2 cerca de Puerto Morelos, en la costa nororiental de la península de Yucatán. La Coordinadora Nacional de Protección Civil, Laura Velázquez Alzua, dio a conocer que casi 40 mil personas fueron evacuadas por el huracán y hasta el momento se descartan pérdidas de vidas humanas. En un comunicado, la funcionaria señaló que la alerta temprana ha dado resultados y aun cuando Delta cambió su intensidad a categoría 2, la población debe mantenerse alerta ya que la marea de tormenta y el oleaje representan aún una amenaza para la vida de las personas. Ecuador recibirá en los próximos tres meses 7 mil 150 millones de dólares de organismos multilaterales para reactivar la debilitada economía y atender las necesidades de la población ante el impacto de la pandemia de la COVID-19, informó el presidente ecuatoriano Lenín Moreno. El mandatario indicó que los recursos provendrán del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, del Banco Interamericano de Desarrollo, de la Corporación Andina de Fomento, entre otros. Nos saludamos más adelante con más información. Que tengan una excelente tarde.